Desaparición del médico Carlos Ignacio apunta a relación con una mujer según la Fiscalía de Sonora. La Fiscalía de Sonora dice tener una sólida línea de investigación sobre la desaparición del médico cajemense Carlos Ignacio Ríos. La principal línea de investigación apunta a la relación con una paciente de 22 años de edad, cuya relación empezó por un tratamiento médico y cada vez se fue volviendo más cercana. Previo a su desaparición, la víctima se trasladaría a encontrarse con dicha persona. Logramos reunir datos de prueba que confirman que el doctor iba a reunirse con él. Tenemos la fecha, lugar y hora exacta en la que coincidiría. La Fiscalía solicitará una orden de aprehensión que permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos, pero lamentablemente hasta este momento no se sabe dónde está Carlos Ignacio. El joven médico desapareció el pasado 17 de enero y desde ese entonces su familia y familiares y compañeros del gremio no han parado de buscarlo. Para más contenido como este no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.